de una de las maestras también aquí presentes y bajando estos recursos a través del gobierno federal pues la verdad es muy obviamente canalizados los recursos para que haremos el mensaje por parte de nuestro presidente a todos ustedes, muy buenos días el sol vuelve a pegar duro de su gestión que permite que los recursos lleguen a Mazatlán se dan valoración de esta obra, gracias al gran apoyo, son muchas las escuelas que se benefician este año con este tipo de obras una, dos, tres muchísimas felicidades